Gracias por todo, Presidente Enrique Peña Nieto. Gracias por cumplir seis de seis compromisos que hizo en su campaña. Gracias por el mega drenaje de la ciudad capital. Gracias por el acueducto Jobomó Campeche. Gracias por la ampliación y modernización del libramiento de San Francisco de Campeche. Gracias por la modernización del puerto de Ceiba Playa. Gracias por la modernización del puerto de Ciudad del Carmen. Gracias por el nuevo puente de Carmen que lleva un 80% de avance. Ha sido el presidente que más ha respaldado a Campeche en toda la historia. El presidente no solamente ha fortalecido a nuestra entidad, sino que nos ha ayudado a trazar un nuevo horizonte de grandes oportunidades para el Estado. Como es el caso de la zona económica especial. Hablar de resultados es hablar del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas. Porque gracias a su liderazgo y capacidad de gestión, todo esto fue posible. A partir del primero de diciembre, seremos una oposición firme y enérgica. Una oposición que critique, pero que también proponga cuando sea necesario. En el PRI, con fidelidad a nuestro origen, estamos listos y vamos con la gente. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina